Buenos días, buenas tardes, buenas noches mi gente, bienvenidos sean todos nuevamente a un capítulo más de Pueblitos en Argentina Hoy estoy aquí en San Miguel del Monte Pueblitos en Argentina 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 A 107 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires creada por el núcleo de Guardia del Monte Es una de las ciudades más antiguas de la provincia de Buenos Aires que en 1864 se organizó como municipio Pueblitos en Argentina La ciudad cuenta con 21.034 habitantes según el INDEX 2010 Pueblitos en Argentina 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 ¡Gracias! 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 Bueno, mi gente, ¿cómo están todos? Estamos aquí en el Templo de San Miguel Arcángel. Ahí lo tienen ahí arriba. Les estoy mostrando unas imágenes por este lado, a ver, por este lado, para que vean la Iglesia en honor a San Miguel Arcángel. De verdad que fuimos a ver lo que era la Iglesia en honor a San Antonio de Padua, que nosotros los venezolanos también somos muy devotos a San Antonio de Padua, pero también somos devotos a lo que es San Miguel Arcángel, ¿no? Y bueno, estoy aquí también en su templo, en lo que es San Miguel del Monte, con San Miguel del Monte. Y bueno, esta Iglesia está en su nombre, está en su honor. Y bueno, se las quise mostrar también a ustedes. ¡Gracias! 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 Les gustó el video de San Miguel del Monte. De verdad, dejen en los comentarios lo que les ha parecido esta saga de pueblos argentinos en mi canal. Y nada, simplemente comparte este video, disfrútalo, dale like y comenta. Son pueblitos argentinos que estamos tratando de descubrir. Fue interesante la historia de San Miguel del Monte y mucho más lo que era la Iglesia, ¿no? En honor a San Miguel Arcángel. Así que bueno, señores, nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por el apoyo nuevamente. Si no estás suscrito a mi canal, recuerda suscribirte y darle a la campanita para que te avise cada vez que yo vuelva a subir un video. Recuerda que me puedes ubicar por Instagram, arroba elguaromundo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! Un saludo.